¡Ah! 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 Antes de comenzar quiero avisar de que he vuelto a ser activo en el canal de Variedad por si gustan pasarse. ¡Ah! Ok pues partido muchachos con la quechita vamos a ver que tal. 5 vs 5 todo contra los chinitos pues vamos a ver como nos va. Le van a rochear las alguitas también en chino eh. Esta por aquí la otra vez. O la he visto mal bro. Creo que la he visto mal eh. Oh el ping loco. Ojo el regalón. Mercenario regalón eh. Que se empiece a gastar las coheras eh. Ok bien hecho eh. Al suelo. Jeje. Me quedas pa'l suelo o que? Por aquí está el sota no por cierto. No sé tu si sentarlo ahí o que. Creo que igual vengo con. Lo vengo a sentar a esta zona eh. Esta es la pria esta bro. Tiene la máquina a punto ya eh por cierto. Hola. Que te sacaste las coheras ok. 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 Se va a caer por esa zona de ahí al parecer. Que se mete por aquí. Ok. Hay que evitar que me caigan esta máquina de acá eh. Me podrán acabar las otras pero esta de aquí. Sea como así hay que evitarlo. Ahí está Ah, el otro vino Ya lo vi Vino el entomólogo Vino el entomólogo a rescatarlo 3, 2, 1 ¿Qué pasa ahí, bro? ¿Cómo hemos cancelado la mariposa si iba a dashar y todo? Era un dash free eso de ahí ¿Y eso qué, bro? Jeje, pensé que le iba a saltar, eh Ahí está El otro de atender a Primi, ¿ok? Casi te hago el tarro, yo, eh A esta la vengo a sentar, ¿ok? Este viene a caer en esta zona Wow, en H.I.O Ahí está Esta, aquí no sé si viene por acá o qué Creo que igual el Mark se vino por esta zona, ¿verdad? Ah, y se metió con un portal Se me metió con un portal, eh Por aquí está Por aquí está alguien más, eh Ahí está Eso no se puede levantar, creo, eh ¿Qué pasa ahí, bro? Ahí está Eh, no me la juego, ¿ok? No me la juego, ya solo vengo a sentar por aquí Al Mark lo han levantado El Entomólogo se va Y el Mark también creo que se va Creo que no se la juegan, eh A ver, se fueron ya Se aseguran el empate, eh A ver, no sé cómo le habrá ido a mi equipo, eh Pero bueno Bueno Y Ok, siguiente partida, muchachos Vamos con la quechita Vamos a ver qué tal mapita The Lakeside Village A ver si esta no le empato Si no le empato Y si no me da lag, eh Ambas cosas, eh El tema de los servers Parece que ni siquiera Lo van a arreglar, eh No le van a ni tocar, creo, eh Creo que directamente Nintis ya le chupa un huevo, eh Ahí está Ah, bueno Ese regalo, no sé por qué Se pudo haber ido más lejos, eh Un momento, you're on your own Yo sé que no traigo telepor No voy con telepor ni siquiera, eh De hecho, acá se cae Está allá arriba Pero el que está aquí, no El que está aquí, está por aquí Y ya viene por acá, eh Ah Ven para aquí, pinche verme No te vas a escapar de mí, verme No te vas a ir de aquí, eh Por nada en el mundo no te vas a ir de acá, eh El residuo para dónde Por ahí a la derecha, creo, ¿no? Ok La verdad es que se pudo curar, eh Espérate que se cura, espérate que se cura Ahí está Le tenía ganitas a la vermita Le tenía muchas ganitas Ase lo han levantado Está por aquí, creo, eh Hola No pena, te iba a pegar a ti Lo quítate de aquí, pesada Ese sigue para abajo, eh O se ha quedado por aquí Creo que se ha quedado por aquí, eh Hola Ven para aquí, lo quítate Ahí está Una buena caricia, como tiene que ser Como el amor de mamá, eh No puede hacer, bro No puede hacer, bro Saltas a la ventana, güey Ahí está Ahora sí te vas para la visita, eh Tengo un aspello, güey Tengo un aspello, güey Estas están por aquí Estas están por aquí Ahí te vi ya Ok ¿Por qué me da pereza jugar con el ping? Puedo jugar de surbi, sí, pero Me gusta mucho más jugar de cazador, ¿sabes? Ahí está Ahí está Vale, sí, ahí te voy a ver mi cita Ese prospector No lo vi sentado Así que, pero bueno Prefiero irme por esta de aquí Que ya está en su último sentón Creo que viene por aquí detrás El prospector WTF ¿Y eso qué? ¿Y eso qué, master? Salta, salta al palet Nada se confundió Ahí está Que se por ahí escondía el prospector Obrador, ni idea, eh Quería rescatar herido y todo ¿Ese está por aquí? Te vi No puede ser No sé qué ha pasado Creo que por aquí me voy a aventurar A lanzar el Por aquí no puedo hacerme en el aire, ¿no? Sí, no puedo Algunos centímetros más tarde Lo peor es que tengo Que cazar a este de aquí El otro está por allá ¿Qué ha pasado ahí, bro? ¿Y ese golpe qué? ¿Y ese golpe te iba directamente a ti, bro? Increíble ¿Eso está por acá, creo que lo he visto? La he visto por aquí, ¿ya ves? Me da mal que tengo buen ojito, eh ¿Qué has visto, así? ¿No? ¿Qué happens? ¿Qué? 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 ¿Está esta? Ahí está Este se viene por aquí detrás Si no estoy mal No sé qué quiso hacer aquí Yyyy ¿En dónde derriba el prospector? Yo me olvido ya Creo que por aquí arriba, ¿no? ¿O qué? ¿O dónde fue? Ah, aquí está, yo te vi, eh A ver, la partida está perdida ya cuando el prisionero se reveló, eh Pero lo hicieron muy bien, ¿no? Así que, ¿sabes a Profumer al inicio? Está de bebé feo Pues por aquí arriba, la partida está perdida ya cuando la partida está perdida la suma… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!